¿Quién será capaz? Otro sucesor del odio, yo solo soy vehículo plasmando ideas en un folio En mi lucha personal contra el monopolio humano Mientras pudre la manzana con gusanos temblarán mis manos Ocupando alguna vida hueca No me veréis jamás pedir una hipoteca ni en sus discotecas Ni tratando a mujeres como si fuesen muñecas Estaré regando la tierra que secan mientras todo cae Entre mentiras y secretos, la población no debe conocerlos No lo entenderían, se rebelarían y pondrían en peligro el sistema Peligrando así nuestra existencia Toda nuestra ciencia dedicada a su control A mover el motor del comercio a la esclavitud Mientras viven sus vidas con esperanza y acritud Ante nuestra actitud, ante nuestra luz Los expresaremos la verdad y la ocultamos El cerebro humano es receptivo y lo manipulamos A base de imágenes, drogas y enfermedades Culparán a la naturaleza atribuyéndole así los desastres A base de imágenes, drogas y enfermedades